Se titula Bumpten, un saludazo a mi compa papá con las cámaras, compa Edgar en el labio y dice, parientón Ahí le va compadre Víctor Desde la vuelta le dice un Jomí al otro, parece que debí sea un negrito Simón Jomí ese es uno del contrario, esos que portan azul en su vistuario Usted diga y aquí estamos al llavazo, tiro arriba siempre cargamos los fierros Apaga la luz, espérame en la esquina, te aventaste un jale en semanas pasadas Mientras yo me bajo y le vuelo los sesos, nos pelamos y aquí no ha pasado nada Pero nunca imaginaron que los fueran a mirar El abuelo del negrito fue a la cárcel de Clara Le cayeron a mi compa, rodearon su boulevard Mientras encerrado le ofrecían años Como si fueran chicles en la marqueta El abuelo y unos primos del moreno A diario iban a corte a ponerle el dedo En una corte pasó lo inesperado Los morenos decidieron tumbar cargo Pues furioso junto a todos sus fiscales No creían que mi compa saliera suelto En su barrio ya lo estaban esperando Pa' explicarle cómo pasó aquel asunto Sus amigos bien furiosos fueron al barrio del negro Amarraron al abuelo y a todos esos primos Tumben cargo sopa la otra si les damos cuello Como no compa Junior, compa Bombón Amarraron al abuelo y a todos esos primos Amarraron al abuelo y a todos esos primos